El testimonio de los testimonios Hoy vamos a tener la parte número 31 de testimonios. Ya sabéis, son los testimonios que vamos recibiendo a lo largo de todo este tiempo, desde hace ya bastantes años, y que muestran cómo las personas llegaron a conocer el mensaje o experiencias que han llegado a tener que vale la pena compartir. Vamos ya sin más por el primero de ellos. Una vez más, también deciros que tienen sus años, no son actuales. Pero tened presente también, a su vez, que cuando se dirijan a mí, no os lo toméis como una referencia personal de E.O. Víctor. ¿De acuerdo? A veces también hacen referencia a los demás miembros del Ministerio. Por tanto, no busquéis una personalización, sino sobre todo extraed la parte del mensaje que dan. ¿De acuerdo? Vamos ya sin más por esto. Hola, saludos. Que la bendición sea con ustedes. Quiero darles las gracias por su obra. Llegué a ustedes hace unos cinco meses, en 2016. Hace dos años estaba muy mal, porque tenía muchos ataques de demonios. Se presentaban ante mí como si fueran personas. Estaba tan mal que volvía a caer en las drogas. Sabía que estaba mal, pero tenía mucho miedo a dormirme por la noche. Lo pasé muy mal. Satanás me atormentaba y me hablaba a través de la mente. Quería que hiciera daño a las personas. Estuve así casi un año. Ahora puedo comprender por qué me pasó todo eso. Sé que el Señor tiene un propósito para mí. Por eso quiero conocer la palabra del Señor, aprender a guardar el día del Señor y recibir mi bautismo. Jesucristo esté con cada uno de los hermanos. José Antonio. Bien, José Antonio dio su mensaje, su testimonio, en el año 2016. Han pasado cinco años de esto. Pero una vez más, fijaos, problemas de cuestión de demonios. Es cierto que algunos pueden decir, bueno, es porque como ha estado en drogas, le pasa eso y son desviaciones y variaciones que tiene la mente que producen una cosa falsa. Pero es interesante notar como la mayor parte de personas que han estado en el mundo de drogas, curiosamente, les suceden cosas así. No se les aparece Bambi y un elefante rosa. Esto es muy significativo, mucho más de lo que parece. Y es como tratamos en los temas de puertas dimensionales. Es que la mente ha abierto una puerta. Y es una puerta ya de muy difícil cerrar. Y hay que convivir con eso porque tantas veces el diablo volverá a querer entrar precisamente de ese modo. Fijaos como él, a raíz de esto, tenía miedo hasta de dormir por la noche. No es de extrañar. E incluso con ganas otra vez de volver a caer en las drogas. Y así pasó. Y dice que lo pasó muy mal. Pero fijaos, dice Satanás me atormentaba y me hablaba a través de la mente. Y es así. Es por donde va actuando continuamente. Pero fijaos, ¿qué añade? Quería que hiciera daño a las personas. Sabéis la cantidad de gente que me ha dicho que le han pasado este tipo de cosas. No es el único caso. Es algo mucho más frecuente de lo que mucha gente llega a creer. Y sí, dice que estuvo así casi un año. Pero mira por dónde, ¿qué decidió hacer? Entregarse a Dios. Y sí, quiso conocer la palabra del Señor y la ha conocido. Quiso guardar el día del Señor, el sábado, y lo está guardando. Y recibió su bautismo. Y esto, desde luego, sigue dándonos a nosotros una gran satisfacción. Porque vemos que personas que han estado en lugares sumamente difíciles de salir de allí, el Espíritu Santo ha conseguido llamarlos y han salido por el poder de Dios. Y ahora son testimonios vivientes de una experiencia cruda, dura, pero que ha quedado atrás. Y ahora están con Cristo. Y Él es un representante más de los que están con el Señor, a pesar de circunstancias, ya veis de qué modo. Por tanto, gracias José Antonio, que Dios te siga bendiciendo, que sigas adelante en todo. Y con tu testimonio potente, que no todo el mundo ha pasado, puedas dar el mensaje aún a muchos más. Y conociendo que has crecido en la fe, que has crecido en la fundamentación de la sana doctrina, aún muchísimo más. Desde luego sí, José Antonio, que Dios te bendiga. Y vamos a ver otro testimonio, que son más o menos de la misma época. Vamos a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Ya habíamos hablado sobre cómo ver el sábado. Soy de México, Chihuahua. Fui católico por herencia de mis padres, pero al ver que no estaba a gusto con el catolicismo, ya no quise ir y busqué otras opciones. Un día entré en un templo cristiano, pero todos los templos e iglesias de mi pueblo tienen el domingo como el Día de Dios. Les expliqué el tema del sábado y les mandé los vídeos donde se explica, pero no me quieren hacer caso. Tuve la idea de hacer un tríptico donde la gente pudiera buscar información dirigiéndola a sus conferencias y vídeos. Le quiero mandar el tríptico para que usted me dé la autorización, para que pueda ver si la información está de acuerdo a su contenido. Y si algo no le pareciera, modifíquelo. No soy muy bueno haciendo trípticos, pero de alguna forma todos tienen que saber la verdad. No me voy a dar por vencido. Gracias a sus vídeos he visto la verdad y quiero que los demás hermanos se quiten la venda de los ojos. Sé que va a ser difícil, pero espero que Dios y el Espíritu Santo me ayuden. Se me olvidó comentarle que en mi pueblo una señora aseguró que mientras estaba haciendo tortillas se le apareció la Virgen María en el mantel. Le voy a mandar unas fotos y un vídeo o audio sobre la aparición a ver si me dan chanza de grabar o tomar fotos. Que Dios lo bendiga a usted y a todo su equipo. Adrián. Bien, ya veis también aquí la experiencia de Adrián, alguien que evidentemente de tradición católica en México y que se empieza a plantear cosas, pero claro, en su zona, ¿qué hay? Hay iglesias que evidentemente no están por guardar el sábado, sino el domingo. A partir de aquí, él les cuenta lo que ven los vídeos, pero no le hacen ni caso. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? Pero fijaos, de un montón de gente hay alguien que despierta y le quiere dar el mensaje a los suyos. La respuesta tantas veces, tristemente, es esa. Pero nunca hay que desesperar porque hay que sembrar y a veces, cuando menos te lo esperas, esa semilla brota y da su fruto y más personas se van añadiendo a la fe, aunque sea poco a poco. Hizo algo también muy interesante. Buscó hacerse un tríptico intentando explicar toda esta información. Y esto lo han hecho bastantes personas a lo largo de estos años. Pues a algunos les ha dado más fruto que a otros. Pero, una vez más, lo que vale la pena es seguir sembrando. Ya sabéis que ahora, en nuestra web, en la web del Gran Engaño, podéis tener material para publicar. Lo podéis descargar, lo podéis llevar a imprimir y podéis repartir los folletos. Y son folletos que normalmente funcionan bastante bien porque pican mucho la curiosidad para querer conocer y allí se indica para que entren en la web y puedan ver los temas. Pero ya veis también, una vez más, lo que pide y es que el Espíritu Santo le ayude. Y eso es muy bueno porque hay que pedir siempre eso. No podemos hacer las cosas nosotros solos porque sí. Si no lo hacemos bajo el poder de Dios, no hay nada a hacer. Por más que sepamos, por más que queramos hablar bien y se... No, no, no. De nada sirve si no estás consagrado a Dios y el Espíritu Santo es el que actúa. Y a veces las personas más sencillas, las que dan argumentos simples, pero lo hacen con un sentir profundo, porque el Espíritu Santo está en ellos, son los que producen frutos. Y otros que van más de entendidos y de mucha teología y demás, y resulta que no consiguen apenas nada o nada. Y es porque el Señor utiliza a los humildes. Llamó mucho la atención también el hecho de que una señora en su pueblo, ya veis, en un mantel se le aparece la Virgen María. Bueno, no es el único caso. Ya sabéis que de esto va lleno el mundo. Y me hace gracia que precisamente hoy sea el día que ya hemos leído esto, porque ya sabéis que estos días hemos estado presentando los temas que tenían que ver precisamente con esta unión entre el Islam y el catolicismo que tiene que ver con la Virgen María y que más cosas acontecerán aún con este tema. Desde luego, cosas que no van a ser muy habituales, muy normales, sino que van a ser de gran trascendencia. Y si Dios quiere, pronto vamos a presentar algún otro tema vinculado a Virgen María y a alguien más. Y lo vamos a tratar en puertas dimensionales. Y desde luego, más de uno va a quedar más que sorprendido. Pero cuidado, porque algo se está cociendo, algo se está preparando. Y en su momento, si Dios quiere, lo vamos a mostrar. Pero recordad, cada vez habrá más milagros mentirosos, engañosos, cosas que verdaderamente suceden, pero que no provienen de Dios por más que pueda llegar a parecerlo. Y debemos saber discernir eso. Y no siempre es fácil. Pero si vamos a la sana doctrina, la palabra de Dios, es cuando podremos discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, te doy las gracias, Adrián, por las bendiciones que nos mandabas. Que Dios te bendiga también a ti. Y ojalá sigas adelante en la fe y sigas dando el mensaje, cueste lo que cueste, y a todos los que puedas. Hay detalles que me cuesta entender, pero no dejan de ser detalles que estoy seguro que tú sabrías explicarme y así acabaría entendiéndolo. Lo que más me llama la atención de ti y sobre todo de tu mensaje es lo que me reconforta. Algo dentro de mí me dice que este es el camino y esto es algo que te agradezco de todo corazón. Desde hace tiempo intento buscar a Dios, pero soy sevillano y aquí ya sabes quién manda. Y por eso me cuesta tanto buscar a Jesús, porque el mensaje que escuché desde niño nunca me convenció y de alguna manera lo he interiorizado. No me siento digno de él y seguramente no lo sea. Llevo tiempo viéndote y escuchándote y tengo que decirte que valoro enormemente tu trabajo, tu palabra, sigue así, Víctor, y que Dios te bendiga y ojalá a mí también. Un abrazo desde Sevilla. Pues bien, firma como anónimo. Y sabéis la verdad, de Sevilla hay bastantes personas que me han ido escribiendo. Algunos se han entregado al Señor y algunos siguen plenamente en la fe. Y yo no recuerdo cuál de ellos debe ser. Ojalá quien ha escrito esto, si sigue estando en la fe, me lo diga y me va a hacer sumamente feliz. Pero lo que está diciendo en este testimonio es muy importante. Ya sabéis, en Sevilla, como prácticamente en toda Andalucía, lo que hay es una religión preponderante, la que manda sobre todas. Evidentemente es el catolicismo, con toda la adoración idolátrica. Pero qué curioso que a él ya de pequeño esto no le terminaba de convencer. Y hay algo que precisamente antes de empezar el tema de hoy, estaba hablando con Lluís y era que es el Espíritu Santo el que tiene que mostrar las cosas para que se vaya por el camino certero. Y si no es eso, de nada sirve todo lo que se puede hacer. Y desde luego, una vez más, vemos cómo hay algo que llama la atención en ese mensaje y que además reconforta. Y eso no es porque lo presente una persona u otra, es porque es el poder de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo obrando, que puede trabajar en las mentes de las personas y los corazones. Y una vez más, sí, que Dios te bendiga, a ti también, gracias por todo. Y a ver, a ver si consigo respuesta de quién escribió precisamente como anónimo en este testimonio. Pero desde aquí, aprovecho a dar un abrazo a los hermanos que hay en Sevilla, que desde luego son muy queridos por nosotros, que pasamos grandes momentos con ellos y que si Dios quiere, volveremos a repetir. Hola, Víctor. Dios bendiga tu vida y la de los hermanos que trabajan codo a codo contigo para llevar este auténtico mensaje al mundo. Abraza de mi parte a Fanny, tu compañera, y ayuda idónea. Gracias por los testimonios. Cuánto bien nos hacen, porque en todas partes el Señor va llamando a la luz a tantas almas. Nosotros te seguimos hace casi cuatro años, desde el 2016, y ha sido de tan grande bendición que solo la eternidad lo revelará plenamente. Siempre oramos por todo el mini ministerio, aunque ya de mini no tiene nada. Que pasen un bendecido sábado y que en este nuevo año, que en horas comenzará, Dios le dé bendiciones y puertas abiertas para seguir llenándolo todo con este mensaje. Maranata, 2031, Norma. Desde aquí le doy las gracias precisamente porque cuando este testimonio lo hemos preparado para poder presentar aquí, que lo podáis ver en imagen, me ha hecho recordar muchas cosas. Y he de deciros que Norma precisamente estaba en Argentina, sigue estando en Argentina, que yo sepa, y manteníamos un buen contacto cada viernes por la noche de felicitación para el sábado, etc. Y, ¿sabéis? Fue la primera persona, la primera, que escribió Maranata 2031. Sí. Y en mayúsculas. En mayúsculas, sí. No en minúsculas. Y la verdad es que fue algo que yo recogí totalmente para seguir plasmando cuando escribo a la gente. Porque realmente, sí, podíamos llegar a decir Maranata hasta entonces, pero cuando ya sabemos que es 2031 que el Señor viene, pues podemos decir claramente Maranata 2031. Y le doy las gracias por eso. Y, bueno, ella dice que de mini ministerio ya en el año 2016 que jaja, porque ya no era mini ministerio. La verdad es que sigue siendo mini ministerio porque aunque lleguemos a más gente somos una minoría seguro. y además nosotros seguimos siendo pocos. Pero ya sabéis que para nosotros cualquier persona que entra en el mismo sentir, que abraza la fe, sois parte de este mini ministerio. Y, bueno, el Señor tiene un gran redil, sí, pero no todos están en este gran redil. Para nosotros sigue siendo un pequeño redil cuando comparamos con todo el mundo. Es verdad que cada vez más personas se han ido convenciendo y aceptando al Señor y se unen. Pero hay muchas otras ovejas, como dijo Jesús, que no son de este redil, pero siguen siendo sus ovejas. Son pueblo de él en otros lugares, errados, pero son pueblo de él porque son sinceros. Y a todos estos les debe llegar el mensaje para que acepten y puedan ser salvos. Y es una promesa. Esa gente saldrá de allí. Y lo estamos viendo muy a menudo cómo está sucediendo. Y seguirá pasando cada vez más porque el tiempo se acaba. Y es profecía y evidentemente se va a cumplir. Yo le doy las gracias a Norma por este testimonio, pero no termina aquí. Aún hay continuación. Hola, querido Víctor. Hace un momento terminó de ver la conferencia 2088 y no podía dejar de escribirte. Ya veis, conferencia 288 de eso hace un montón de años. Primero de nada quiero agradecer al Señor por darme el privilegio de conocer esta bendita verdad y de que en su infinita sabiduría use de instrumentos como tú para comunicar al mundo su palabra. No pretendo hacer halagos a tu persona. Es simple reconocimiento a una labor hecha con esfuerzo y abnegación porque hay que reconocer que Dios a veces se fatiga, por decirlo de alguna manera, buscando obreros que vayan a trabajar en su viña. Volviendo al motivo por el cual te escribo, paso a contarte lo que se revivió en mi mente cuando leías al final la cita de la hermana White. ¿Alguna vez te conté que yo enviudé hace 11 años y que actualmente estoy casada desde hace 5 años en segundas nupcias? Resulta, pero, que al poco tiempo de enviudar comencé a tener sueños, o eso creo, pues parecía todo tan real que casi me habría atrevido a decir que eran hechos literales. En esas experiencias yo veía a mi esposo fallecido al lado de mi cama. Él me hablaba y me decía cuánto me amaba. Yo respondía incorporándome y nos abrazábamos refiriéndonos mutuo afecto. No había en esas experiencias ningún deseo sexual, todo era muy especial, muy tierno. Tal es así que me dejaba una sensación de bienestar y de consuelo por el gran dolor de su pérdida. Quiero aclarar que yo estaba en el Señor y que conocía lo que dice la palabra en relación al estado de los muertos. Será por eso que aunque todo parecía tan real yo decía que eran sueños. Y digo sueños en plural porque se repitieron por algún tiempo. A todo esto yo comentaba a las hermanas de la Iglesia estas cosas como algo que Dios estaba haciendo conmigo a modo de consuelo en mi tiempo de duelo. Y nadie me hacía ver que eso podía estar siendo una sutil estrategia del maligno. Por aquellos años yo aún asistía a la Iglesia nominal. Pero pasados dos años de la muerte de mi esposo y por medio de hermanos que ya habían salido de la Iglesia para predicar la verdad presente fui comprendiendo más de la palabra de Dios. En aquellos días escuché muchos temas del pastor Gambetta quien por aquellos tiempos predicaba muy fuerte el mensaje. Así fue que no pasó mucho que a mí también me corrieran de la Iglesia. Fue entonces cuando comentando esas experiencias con el grupo de hermanos con quienes me había comenzado a reunir una jovencita muy consagrada de tan solo 16 años después de escuchar mi relato me dijo usted hermana está siendo preparada por el enemigo para el gran engaño que hará a través de los demonios personificando a nuestros seres queridos que han muerto y me dijo que leyera el capítulo del gran conflicto que habla acerca de ese engaño que llevará a millones de almas a la perdición y esa noche cuando te escuché leer sobre el tema vino a mi mente con fuerza aquel recuerdo y mientras hablabas lloraba con el corazón para que cada vez más podamos advertir sobre ese engaño que lamentablemente tiene cautivas a tantas personas porque es uno de los dos errores capitales la inmortalidad del alma y la santidad del domingo y si hasta esta hora te estoy escribiendo es porque Dios ha despertado un deseo vivo de hablar más sobre estos temas ya que por haber vivido yo estas experiencias puedo saber que se llega a sentir en esos momentos es algo realmente cautivante si se siente que uno quiere repetir esa experiencia porque causa y se siente que uno quiere repetir esa experiencia porque causa placer volver a ver y aún abrazar al ser amado y escuchar sus palabras amorosas deseando que esos sueños se prolonguen en el tiempo y si a mí sabiendo la verdad el maligno me intentó cautivar cuanto más aquellos que ignoran sus maquinaciones y la verdad de la palabra de Dios por eso agradezco a Dios por seres como tú Víctor que publican la verdad a costa de sufrir el odio de Satanás y sus demonios pero Dios siempre estará contigo para librarte nunca lo olvides querido Víctor él ha posado sobre ti sus ojos y te usará hasta las últimas consecuencias amén te mando a ti y a todo este maravilloso equipo de trabajo con que Dios te ha rodeado un fortísimo abrazo en Cristo Maranata 2031 Norma bien ya veis que es una continuación del testimonio que llegó a escribir y cuenta algo que a más de una persona le ha acontecido y no siempre en sueños en su caso es en sueños queda viuda y en sueños se le aparece su marido está con ella se siente reconfortada y a ella eso la complace hasta el punto en que se va repitiendo ese tipo de sueño pero mira por donde una chica joven de 16 años le llega a decir que esto es una forma de llevarla al gran engaño y que eso es un engaño que al fin de los tiempos va a cautivar a millones de personas incluido creyentes adventistas tenerlo claro y mira por donde esa chica dio en el clavo de lleno porque es verdad ella se sentía complacida con ese tipo de sueños gracias a Dios que reaccionó a tiempo gracias a Dios pero sabéis hay personas que no reaccionan a tiempo eso les sigue gustando y siguen recreándose y esperan que no sea un sueño sino que pase a ser una realidad y a veces hay personas que ya directamente les pasa a ser una realidad hasta el punto que sí se les aparece y no durmiendo su ser amado y luego pasa lo que pasa tantas veces que se cae de lleno en el espiritismo otros no se dan cuenta de eso y le hacen frente sabiendo que son demonios simulando ser el difunto pero en este caso es una cuestión de sueños y sabéis hay personas que llegan a decir pero es que la hermana guay también estaba en el espiritismo porque ella había soñado con su esposo fallecido y yo me pregunto yo no sé si alguno de vosotros ha perdido a un ser querido no ha soñado nunca más con él yo he soñado con mi padre muchas veces y he soñado con mi madre un montón de veces y por eso caigo en el espiritismo no seamos absurdos no llevemos las cosas a extremos y a distorsión porque una cosa es el subconsciente y la otra cosa es precisamente el ir más allá en una cuestión que te lleve a espiritismo hay que saber diferenciar las dos cosas y el lenguaje lo dejó muy pero que muy claro y nosotros hemos de seguir haciendo lo mismo lo que sería malo es acariciar ese tipo de sueños que pueden llegar a ser recurrentes y además querer que sean una realidad cuidado porque ahí está el peligro hay que ser conscientes cuando es sueño o cuando es una tentación del sueño que te lleva ya a pensar en desear que eso sea una realidad porque Satanás sabe cómo actuar y cómo introducirse en las mentes y después materializar esos objetivos y tener presente la palabra de Dios es muy clara pero sabéis antes con Dios precisamente también lo estábamos hablando por los sentidos es como Satanás entra del mayor modo y si tú desprecias la palabra porque lo que estás viendo y lo que estás sintiendo lo tienes delante y ves una evidencia ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? la vas a desechar porque dirás es que esto es la verdad ahora lo veo claro ya sabéis si apartáis el escrito está de vosotros se os acabó y caéis en el poder de Satanás y ya no saldréis de ahí sobre todo si habéis conocido la palabra de Dios por tanto mucho cuidado con estas cosas pero sabéis a veces no se cae por un tipo de cosas pero Satanás conoce otras cosas de la persona para saber por dónde entrarle y una persona que puede ver en ti tantos beneplácitos después puede volverse totalmente en contra y sabéis por qué porque se sigue viendo cosas que no tocan predicaciones de personas que mezclan verdad con error con engaño con mentira y que si eso se llega a denunciar luego quedan afectados y se te rebotan es duro pero es una realidad que hemos tenido que vivir demasiadas veces ya y que seguramente no será la última por eso desde aquí a todas aquellas personas que en un principio han ido tan bien por el camino de Dios que lo han visto tan claro hay que seguir orando al Señor y pedirles para que reaccionen para que no ensalcen a las personas a nadie a nadie pero mucho menos a los que no están en la plena verdad y eso enseñen porque de lo contrario van a ser arrastrados por siempre a lo que no toca y ya sabéis que un solo error doctrinal va a llevar a un continuo de errores que el final de todo ya sabéis cuál es la perdición por tanto desde aquí una advertencia que debo hacer sí o sí porque es algo que no para de acontecer Norma que Dios te bendiga que Dios te bendiga y estés por lo que debes estar aún ahora y sí Maranata 2031 Hola Víctor es un placer escribirte te digo desde hace unos pocos meses te sigo desde hace unos pocos meses y me gustan tus conferencias soy cristiano desde hace años sinceramente porque he sentido cómo ha trabajado y tocado el Señor mi corazón en etapas de mi vida y no tanto por la influencia de la religión o la imposición de mis padres el caso es que al asistir a las iglesias no saciaba esa sed totalmente y algo nunca cuadraba en mi mente con las doctrinas que allí se imparten las preguntas siempre volaban en mi mente y me dolía también ver cómo se confunde al pueblo y se abusa emocionalmente de él bueno he estado estudiando a través de los vídeos del ministerio pasión por la verdad y también tus vídeos y creo que van a la raíz de la verdad de la verdadera de las cosas a la raíz verdadera de las cosas me gustaría saber más e investigar formando parte de una congregación ese es el motivo de mi carta si por favor me podría orientar hacia alguna congregación en Dallas Texas donde pudiera junto con mi familia y amigos crecer sanamente en la verdad gracias un gran abrazo Raúl bien pues esto ya lo veis que también es algo que aparece muchas veces personas que se quieren congregar que por circunstancias llegan a encontrar la verdad la quieren seguir y ¿qué sucede? que no siempre hay lugares donde congregarse ¿cuántas veces no hemos tenido que tratar sobre este tema en los testimonios ya? ¿qué podemos aconsejar? primero de todo que entren en nuestra web del gran engaño que miren en el apartado que hay que pone contactos y que allí miren en cada país hasta encontrar el suyo si es que está y ver si hay algún contacto allí una vez más he de deciros que a veces los contactos salen rana sí ya me entendéis que en un principio parece que sí que están con nosotros y que quieren ser contacto para que más personas se alleguen y se puedan agrupar y después mira por dónde no te dicen nada creen en otras cosas y encima arrastran a otros a seguir por lo que no toca bueno pues estamos intentando que todas las personas que son contactos en cada lugar por favor si ven esto se pongan en contacto conmigo y me digan si realmente quieren seguir siendo contactos estando en el mismo sentir o no porque no está bien para nada que esas personas sean contactos y después o no den señales de vida o refieran a las personas que se vayan a lugares donde ya no toca estar porque se puede dirigir a personas a iglesias pero si esas iglesias no están en el mismo sentir de la verdad del mensaje del cuarto ángel y ya no toca dirigir a nadie allí o se está o no se está o sí o no pero no se puede estar con una patita aquí y otra patita allá no se puede andar así por tanto pido responsabilidad a los que sois contactos en distintos lugares y en este caso gracias a Dios sí en Texas hay alguna persona de contacto pero Texas es muy grande y en Dallas había alguno y luego en otros lugares bueno pues mirad sobre todo en cualquier lugar de donde seáis si queréis agruparos entrad en la web el gran engaño contactos buscad allí y si hay hablad con ellos tantead también si siguen en la verdad o no no sea que nos den gato por liebre ¿entendéis? y después si no encontráis a nadie ya sabéis tenéis una alternativa me escribís ya conocéis mi email aparece también allí y podemos hablar a ver qué podemos llegar a hacer pero por favor sobre todo lo importante es que no cedáis en la fe aunque estéis solos ya sabéis que nosotros cada sábado por la mañana si no hay problemas de conexiones transmitimos en directo la escuela sabática la lección de escuela sabática y el culto la predicación a partir de las diez y media horario de España si no sabéis cómo entrar ya sabéis tenéis que suscribiros al canal que tenemos de YouTube que pone la campanita automáticamente cada vez que haya un directo vais a recibir la notificación si no falla el sistema que a veces también falla y eso ya no es culpa nuestra es cuestión de YouTube bien dicho esto desde luego una vez más gracias a Dios que va despertando gente va ayudándolos a encontrar el camino de un modo u otro pero luego también cuidado porque a veces las pasiones por la verdad sean de las que sean hay que mirar que estén plenamente en la verdad y no sean pasiones por la verdad a medias ¿de acuerdo? una vez más cuidado con lo que veis cuidado con eso porque hay una voz y hay una verdad y es la que hay que seguir pero desde aquí Raúl un fuerte abrazo y ojalá que tú y todos los tuyos ya tengáis a alguien con quien reuniros agruparos en la plena verdad en el mensaje del cuarto ángel sin pisar ninguna de las doctrinas de siempre hola amigos ¿qué tal estáis? espero que bien ya ha pasado un tiempo desde que me decidí a escribiros y desde entonces han pasado numerosas cosas en mi vida y aunque muchas de ellas no han sido muy gratas sigo en mi intención de llegar hasta el final con la verdad pues bien el resultado de momento no ha sido muy bueno a pesar de seguir estudiando la palabra del señor y de seguir hablándoles a mis hijos con ellos y con mi esposa he tenido que lidiar batallas muy duras y por si fuera poco mi mujer ha hecho partícipe a su familia en todo este asunto creen que me están debilitando pero solo me hacen más fuerte a pesar de sus insinuaciones e incluso sus comentarios ofensivos te cuento para que veas hasta qué punto ha llegado mi vida tomé la decisión de no trabajar más los sábados y de aprovecharlos para llevarme a mis hijos al campo para que pudieran hacerse una idea de la grandeza de Dios y las cosas bellas y buenas de la vida en nuestra primera salida les hablé de las grandezas del señor y de su gran verdad pero ellos que son pequeños ya tienen cinco añitos en su inocencia se lo contaron todo a su madre la cual entró en cólera y ya os podéis imaginar además decidí tirar todas las estatuas que había en mi casa y eso me creó aún más problemas me llamaron fanático religioso apenas me hablo con mi esposa pero eso no debilita mis convicciones así que cada vez que me quedo con ellos a solas les hablo de todo lo que puedo del diluvio como fue etcétera por si fuera poco la familia de mi esposa ahora viene todos los sábados y los engatusa para llevarlos a los centros comerciales dejándome con ellos dicen solo con mis historias de locos me he llegado a plantear el divorcio pero no sería buena opción porque ellos harían todo lo que hasta el momento he podido frenar no consentí que los bauticen ni les pienso dejar hacer la comunión en ese nido de víboras que son las iglesias tampoco les dejo que den religión en el colegio respecto al trabajo me apena que todas las veces que les hablo no entiendan mis palabras se sorprenden se ríen y se van a lo que les digo cuando quieras aquí estaré en fin no me lío más decirte que tienes todo mi apoyo y las amenazas no te amedrenten sé fuerte pues ya sabes que el ser humano lo que teme trata de destruirlo el señor te dé fuerzas para no desistir en tu gran tarea tu amigo F Aranata hasta el final bien ya veis que este testimonio de F es un testimonio que si os he de decir la verdad aquí mostramos este pero no sabéis la de testimonios que llego a recibir que prácticamente son calcados a este muchísimos muchísimos no todos evidentemente quieren que lo que me cuentan salga a la luz pero deciros que no es un caso único por desgracia es un tema que hemos tenido que vivir unos cuantos y desde luego esto va a seguir así uno acepta el mensaje y el cónyuge no el problema está luego con los hijos unos quieren que se hagan unas cosas y el otro cónyuge quiere que se haga lo correcto cuando se trabaja por el bien de los hijos para que sigan el camino por el otro lado se intenta minar absolutamente toda esa cuestión se llega a ridiculizar al creyente se llega a lo peor hasta amargar la vida totalmente o jugar con los sentimientos finalmente las cosas suelen terminar muy mal esa es la mayor parte de veces lo que acontece tristemente es cierto buscar divorcio para esto no es la mejor solución desde luego la mejor solución es seguir dando el mensaje y si el otro cónyuge decide que así ya no quiere vivir es su decisión entonces ya sabes lo que va a tocar pero que no sea por parte del creyente a pesar de todo no es una situación nada fácil y muchas personas lo están pasando a una hora realmente fatal por esta cuestión Satanás sabe que lo que más quiere una persona suele ser lo suyo su propia familia y si busca la salvación cuando él encuentra la verdad de los suyos que va a hacer Satanás ya os lo podéis imaginar ¿no? fastidiar tanto como pueda esta cuestión para que ninguno quiera ser salvo y para que el cónyuge que ha aceptado el mensaje se eche atrás para no perder la familia es duro ¿eh? es decidir entre Cristo o en este caso la familia y hay que elegir muchas veces hay que elegir pero tú puedes elegir que por encima de todo está Dios y seguirás siendo fiel a tu familia y ayudándolos a encontrar la salvación pero los otros especialmente el cónyuge puede decir todo lo contrario y no querer saber más de esa relación bueno eso hay que tenerlo presente y para eso se necesita fe y mucha oración y mucha ayuda porque cuando el palo llega puede ser realmente duro pero con Dios se sobrepone y luego hay que seguir trabajando por los hijos siempre porque deben ser nuestro máximo objetivo son nuestros hijos sí pero son los hijos que Dios nos ha dado para llevarlos también ante su trono y hemos de hacer todo el esfuerzo posible para eso el cónyuge ya es mayorcito y debe decidir por sí mismo por duro que nos llegue a resultar también es lamentable si encima los compañeros de trabajo les hablas y tampoco quieren saber nada al menos sí que vean en ti que eres un cristiano de verdad y que pueden confiar en ti cuando haga falta eso es lo que más les termina ayudando a abrir su mente a la verdad a veces podemos querer hablar mucho y a veces quizás hasta lo que decimos para intentar llegar el mensaje a los otros no es lo más adecuado quizás a veces las ganas nos pueden quizás no somos coherentes en dar el mensaje que ellos necesitan en ese momento quizás no sabemos por dónde entrarles hay que orar siempre para que el señor nos guíe para dar el mensaje a cada uno según corresponda y a partir de aquí Dios hará todo lo posible en eso también debemos cultivarnos nosotros pero a veces no hay ninguno que responda puede ser puede ser pero hay que intentarlo a pesar de todo yo aquí te doy las gracias F porque bueno das este apoyo y nosotros desde aquí te lo seguimos dando y hay que seguir fiel siempre hasta final hasta el final la F de final porque al final el señor es el que dará la recompensa pues sí Maranata hasta el final y Maranata 2031 Dios te bendiga un gran ministerio el que tienen como equipo gracias a Dios por sus vidas ya que nadie se atreve a hablar de estos temas y el escucharte Víctor me confirma que no estaba loco al pensar que Jesús está más cerca que nunca desgraciadamente aquí en México está mal visto si hablamos de eso y se conforman con sus mensajes de prosperidad y peleándose entre denominaciones mi corazón se estaba enfriando pero encontré tus conferencias y estoy de nuevo en el camino espero que este año 2017 Dios te traiga a México y su capital y claro poder conocerte Dios te bendiga y a tu equipo Eduardo bien pues Eduardo gracias por ese testimonio ya veis del año 2017 que es cuando esperaba precisamente el que fuera a México a su capital la verdad es que sí Dios me llevó a México y me ha llevado un par de veces pero no ha sido en concreto a su capital bueno el Señor sabe las cosas no sabemos si tendremos que volver por allí o no pero gracias a Dios al menos lo importante ya no es conocerme a mí en persona sino conocer a Cristo y conocer su palabra y eso es lo que más nos debe centrar por encima de todo y si Dios quiere que nos conozcamos en la tierra perfecto y si no igual nos conocemos en camino hacia el cielo cuando subamos a ese carro al lado en ese carro de nubes por decirlo de algún modo pero igual nos conocemos después si no es en el camino lo importante es que seamos salvos y ya tendremos tiempo para conocernos en la eternidad vaya que se lo tendremos pero bien me alegro de que él reaccionara así y que si se da cuenta de cómo funcionan las denominaciones qué triste mensajes de prosperidad no sabéis la de personas que me escriben que han estado en iglesias donde le están diciendo lo de la prosperidad por encima de todo que Dios quiere lo mejor para ti por tanto tú entrega no sé qué cantidades a la iglesia y el Señor te va a premiar te va a dar coche nuevo casa nueva lo que sea es el evangelio de la prosperidad bueno es el evangelio de Satanás todo esto te daré si postrado me adorares pues es eso no es otra cosa y sabéis son el tipo de creencias que más está creciendo sobre todo en la parte de Estados Unidos pero también ahora ya en Latinoamérica qué triste porque si leyeran un poco la palabra de Dios verán que eso no es siempre así pero es lo que hay y encima peleándose entre denominaciones por quién tiene la verdad quién tiene la razón qué triste si fueran a la palabra de Dios no les quedaría duda de quién tiene la verdad pero coger sólo porciones o malinterpretar palabra de Dios significa eso confusión Babilonia de ahí la importancia de estar en la verdad de estar en la verdad y Eduardo que Dios te bendiga gracias por tus palabras gracias por tu testimonio y sí centrémonos en la verdad y vamos a ver claramente la diferencia entre la verdad y el engaño entre el pueblo de Dios y Babilonia en vuestra página se me están acabando de destrozar todos mis principios leí que podía enviar un correo para obtener ese libro si lo tenéis en formato PDF me lo podríais enviar o cómo podría adquirirlo me considero un buscador del conocimiento llegué hasta el tema de energías e hice un curso de Zen que es una técnica parecida al Reiki ahora me toca investigar porque me parece que la estoy cagando miraré a ver si hacéis alguna conferencia por el sur de España Cecilio bien hemos de decir que en España el decir estas cosas es bastante frecuente no es una cosa uy en otros lugares sé que suena fatal pero bien ya entendéis lo que quiero decir con esa expresión he de deciros que él hace referencia a algo que en su momento nosotros ofrecíamos y era el libro del conflicto de los siglos bien ya no disponemos prácticamente de libros del conflicto de los siglos pero gracias a Dios ahora es el momento de deciroslo desde aquí estamos en el proyecto de imprenta para poder volver a imprimir todos los libros de Ellen White incluido el conflicto de los siglos y en una edición especial tan antigua como 1911 aproximadamente y que vais a ver con ilustraciones seguro que muchos de los que tenéis el conflicto de los siglos no sabéis ni que eso existe pues ese fue el primer tomo que se hizo del conflicto de los siglos que apareció en español y que era copia literal del que estaba en inglés aprobado por Ellen White incluso es un libro que no contiene en sí un capítulo que se añadió posteriormente dando el visto bueno Ellen White que era la reforma en España ya sabéis que ese capítulo no lo escribió Ellen White fue incorporado allí porque se le presentó y dijo vale de acuerdo es cierto pongámoslo allí porque era interesante para que la gente conociera más sobre la reforma y nosotros si Dios quiere pondremos ese capítulo como se hizo posteriormente en las ediciones que aparecieron en español vamos a poner también un diagrama del libro que conocéis ya de Ellen White donde aparece la profecía de los 2300 días que es la que nos indica también el momento del retorno de Cristo a los 6000 años en la versión antigua aparece distinto es otro diagrama que nada tiene que ver aparentemente pero su contenido sí y bien prácticamente lo que va a ser es eso una edición especial que vale la pena que todos tengáis porque os va a servir para ir claro en un castellano ya un poco más antiguo pero que significa exactamente lo mismo que el actual no va a ser el único libro si Dios quiere haremos la impresión de todos los libros de Ellen White y de los pioneros adventistas que tienen escritos que son una auténtica maravilla y que por desgracia muchos no están en español para eso trabajaremos también y para eso os pedimos vuestro apoyo porque sabéis la profecía de Ellen White dice que la obra de publicaciones llegará hasta el final sí no sabemos si los vídeos llegarán hasta el final pero la obra de publicaciones sí si con eso entran los vídeos ojalá ojalá pero no lo sabemos y ya sabéis que nuestras Biblias llegará el momento en que no podremos tenerlas pero Ellen White dice que sí podremos tener aún los testimonios sus escritos pues hemos de aprovechar eso para que la gente siga nutriéndose de la palabra de Dios incluso en esos momentos en que ya no habrá Biblias en poder de cada uno de nosotros y eso debemos ayudar debemos hacer esa obra de Dios el Señor lo ha puesto en nuestros corazones y estamos haciéndolo todo para que salga adelante y Dios está ligando las personas y todo para que salga adelante ya os lo estoy diciendo ahora de un modo prodigioso y eso saldrá adelante porque es por la voluntad de Dios pero queremos y pedimos vuestra colaboración y también que cuando lancemos el libro que mi hermano Josep ya está terminando de escribir que es un complemento ideal para el conflicto de los siglos donde se dan ese tipo de cosas que debían acontecer al fin de los tiempos con más detalle allí lo vais a encontrar y será un librito de una lectura fácil rápida pero clara donde todo el mundo podrá ver los acontecimientos que deben pasar hasta el retorno de nuestro Señor y eso junto al conflicto de los siglos es lo que debemos difundir por todos lados por todos lados ojalá llegara a cada hogar sea de la lengua que sea por eso también pedimos traductores porque ya tenemos traductor al inglés pero necesitamos más traductores tenemos traductor al portugués tenemos traductor al italiano pero nos faltan muchos otros idiomas por tanto desde aquí si sois conscientes de que podéis hacer esa obra y que puede ser una obra que dé luz a muchísimas personas ya sabéis ponedos en contacto conmigo y os vamos a suministrar lo necesario para que podáis hacer esas traducciones y las podamos editar en libro y mandar donde haga falta bien es lo que os quería decir y ese proyecto está ya en plena marcha y si Dios quiere esperamos que pronto sea ya un hecho real a partir de aquí por favor muchas oraciones para esto porque sabéis la iglesia adventista está fallando ya en esto ahora ya toca un relevo una vez más el remanente del remanente debe coger ese relevo y nos toca a nosotros los que llevamos el mensaje del cuarto ángel darlo por tanto mucha oración por favor mucha oración y sed conscientes que sin vuestra ayuda todo esto no va a ser posible a partir de aquí vuelvo al mensaje que nos dio este testimonio Cecilio y ya veis una vez más personas que entran en temas de Zen Reiki todo ese tipo de cosas así ¿cuántas no hay? pero mira por dónde se da cuenta que no va bien por allí pues conferencia por el sur de España estuvimos en Granada no sabemos si cuando se levante toda esta cuestión algún día de COVID-19 podamos tener ese encuentro tipo tabernáculos en Sevilla como estaba previsto y al año anterior Dios dirá si podemos en octubre lo haríamos pero todo está en manos de Dios a partir de aquí oremos y que el Señor nos vaya juntando a todos y ojalá Cecilio puedas entrar en contacto con personas de Andalucía que están en nuestro mismo sentir y puedas también estar con ellos un abrazo y que Dios te bendiga Muy buenos días respetados señores del Ministerio del Gran Engaño me dirijo a ustedes para agradecerles todos los mensajes y el trabajo que hacen para Dios por medio de esos medios electrónicos y virtuales he visto varias de las conferencias y me han ayudado a comprender mejor las escrituras a sacarme de errores de interpretación y a conocer mucho más sobre la palabra de Dios Llevo perteneciendo desde hace varios años a una iglesia cristiana a la que agradezco mucho que me hayan dado el mensaje de Dios pero desde hace unos dos años me he dado cuenta de que lo que enseñan no está basado 100% en la Biblia Esto ha generado gran incertidumbre y preocupación en mí y la necesidad de trasladar esa evidencia a mi iglesia pero me he encontrado con obstáculos que me hacen ver lo difícil que resulta que tanto los dirigentes como los feligreses de allí puedan llegar a aceptar cosas como el guardar el sábado el profundizar en las profecías o el descartar el error de la doctrina del rapto por poner algunas Gracias a Dios yo y mi esposa hemos ido aprendiendo y buscando el poder el poner en práctica las enseñanzas de Dios y estamos dispuestos a tomar las decisiones que necesitemos deseamos seguir contando con su ayuda y apoyo y que Dios bendiga mucho el trabajo que realizan que realizan yo me bauticé sin saber que debía guardar el día de reposo por lo cual estoy esforzándome por aprender con respecto a esto quisiera saber si esto es razón para volverme a bautizar y aunque a mí me parece que no quisiera que me diera su aclaración estoy pensando en retirarme de la iglesia a la que pertenezco pero me pregunto entonces a dónde asistir o congregarme también les pido que me aconsejen pues tengo como alternativa asistir a una iglesia adventista a la que todavía no conozco muchas gracias por su atención reciban un abrazo desde Colombia José bien pues ya veis una persona que pertenecía a otra denominación se da cuenta que hay doctrinas que no son correctas se está viendo lo que presentamos y ¿qué decide hacer? pues lo lógico querer aceptar la verdad ya sabéis que a partir de aquí empiezan siempre los problemas y tantas veces cuando eso se dice en cualquier denominación no quieren aceptar ni el sábado ni en el estudio profético correcto y encima quieren seguir con el rapto secreto la gran mentira del rapto secreto bien pues todo eso por cierto cuando podamos vamos a tratar directamente este tema y no va a ser solo una conferencia sino que van a ser varias porque hay mucho que mostrar al respecto para que la gente se dé cuenta y desestime totalmente esa falsa doctrina pero bien él se dio cuenta de todo esto y quería seguir ayudando tirando adelante en la fe con su esposa y a partir de aquí un interrogante ¿qué debía hacer a partir de ahora? ¿se quería congregar? sí pero solo le quedaba una alternativa en ese lugar ir a una iglesia adventista que aún no conocía no sé si finalmente fue a esa iglesia o no no sé el resultado al respecto pero ya sabéis que ahora ya no podemos decir a la gente sí ve a la iglesia adventista y quédate allí porque normalmente si vas allí y les hablas del mensaje del cuarto ángel ya olvídate que casi seguramente como ha sucedido en muchas de ellas no te quieren ni bautizar bueno pues ¿por qué? porque rechazan ese mensaje pero bueno no está de más ir allí darles el mensaje y que luego decidan sobre cada uno es lo que nos toca ellos son los primeros que deben conocer el mensaje ahora ya prácticamente también es cierto que muchos lo conocen y muchos lo siguen rechazando totalmente por eso ya no podemos decir sí ve allí quédate y estarás a gusto eso ya es historia pasada tristemente bien dicho esto él me pregunta si sería necesario volver a bautizarse porque cuando fue bautizado en esa iglesia él no sabía nada del sábado ya sabéis el bautismo puede ser reconocido si ha estado hecho en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y si es la verdad que uno conocía pues puede dejarlo como aceptado ese bautismo luego se le añade una verdad que conoce de nuevo y la incorpora vale ya está bien pero sabéis hay personas que sienten que así no es suficiente que sienten que han estado haciendo mal inconscientemente pero quieren limpiarse de todo eso y se dan cuenta que hay una serie de doctrinas que nada tienen que ver con lo que creían ellos entonces deciden hacer el paso del bautismo esto es una cuestión personal cada uno debe decidirlo por sí mismo nadie te puede decir obligar a hacerlo no no tú sientes eso que ya estás bien así pues ya estás bien así pero yo personalmente tomaría la decisión que tomó Ellen White Ellen White era metodista conoció el movimiento millerita el movimiento adventista en su momento y que hizo se rebautizó no es obligatorio pero desde luego mucho más tranquilo se queda uno estando plenamente en la verdad siendo bautizado en plena conciencia del gran significado que tiene el bautismo en la sana doctrina pero cada uno decide bien ojalá siga en la fe y ojalá ya no sea solo estar en una iglesia adventista sino estar congregados con personas que lleguen a aceptar el mismo mensaje que eso es lo más importante que hay José O que Dios te bendiga que Dios te ayude a ti y a tu esposa a estar en la verdad aún ahora y que por nada os apartéis de ella Hola Víctor Dios le bendiga a usted y a su ministerio acá le mando fotos de mi bautismo le cuento que yo empecé a mirar sus conferencias cuando miraba canales de misterios y conspiraciones y un día me apareció su conferencia El poder tras los poderes de ahí en adelante comencé a mirar sus conferencias viendo como trabaja el enemigo así me llegó el mensaje Rubén pues Rubén gracias a Dios que viste una de las conferencias que es menos vistas El poder tras los poderes y que no deja de ser una de las más importantes para que muchos despierten y abran los ojos a la realidad que no les cuentan en otros lugares gracias a Dios que te dirigió precisamente por estos temas de misterios y conspiraciones para llegar a algo que es más que misterios y conspiraciones es la plena verdad de lo que hay detrás de todo esto y que tantos no cuentan y que por desgracia son los que arrastran a muchos seguidores para llevar a más confusión y a más perdición pero el Señor te ha dirigido hasta eso pues gracias a Dios que lo has visto claro y si el enemigo trabaja y de que modo el caso es evitar que uno esté en la verdad pero que bien que el mensaje te llegara a través de esto y que bien que nosotros gracias a Dios hicimos esa conferencia cuando tan poca gracia hacía a élite adventista que habláramos de eso pues gracias a Dios que nos instó a hacerlo y que ya sabéis que eso forma parte del mensaje precisamente de Apocalipsis 18 el mensaje del cuarto ángel Rubén sigue creciendo en la fe Dios te bendiga gracias por lo que nos deseabas también a nosotros y que ojalá ahora ya seas plenamente un siervo del Señor de todas todas bien nosotros terminamos aquí los testimonios por hoy ya veis cuántos años de retraso llevamos esta semana precisamente yo no sé cuántos testimonios te he enviado ya y es que no podemos dar el abasto no podemos ponernos al día nos es imposible tendríamos que hacer cada día una conferencia de testimonios para poder finalmente ponernos a la par con lo que recibimos pero bien al menos que todos sirvan para que más personas sean conscientes de cómo el poder del Espíritu Santo sigue trabajando y de qué modo desde aquí os damos las gracias por todo y una vez más os pido que oréis por todo lo que queremos hacer con la ayuda de Dios y la vuestra para que este mensaje llegue a todo el mundo hay que hacer sacrificios para la obra de Dios y debemos hacerlo de un modo u otro por tanto desde aquí os damos las gracias a los que ya lo estáis haciendo y os instamos a los demás a que hagáis lo mismo porque es la obra del Señor no sólo la nuestra gracias a que nos deja participar en ella a todos de un modo u otro Dios os bendiga a todos y sí Maranata 2031 el Señor vuelve y no sólo la nuestra y no sólo la nuestra nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.